A lo largo de cada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara han resonado discursos poderosos que dejaron huella en la memoria colectiva. Estos momentos, ya sean en las inauguraciones, en aperturas de salones, con decoraciones o en presentaciones de libros, han capturado la esencia del evento literario más grande de habla hispana. A continuación, recordaremos cuatro discursos memorables que han marcado su historia. Durante la inauguración de la FIL 2014, apenas unos días después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente de la Feria, Raúl Padilla López, expresó su dolor y exigió justicia por los hechos ocurridos en Iguala. Resulta insoslayable la mención al caso Ayotzinapa que tanto dolor e indignación ha generado entre los mexicanos. Dolor incluso más allá de nuestras fronteras y que ha revelado lo gravemente que la nación y el Estado mexicano se han visto afectados por el crimen organizado. Ante esta situación, son muchas y diversas las voces que piden justicia a nuestras autoridades, quienes organizamos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nos unimos al sufrimiento de los familiares y amigos de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala y nos sumamos a la solicitud urgente de que se restituya el Estado de Derecho en nuestro país. En la vigésima octava edición de la FIL Guadalajara, el entonces presidente de Uruguay, José Mujica, compartió sus pensamientos sobre la política y la sociedad. En una charla con el periodista Ricardo Rocha, Mujica expresó que este continente es el más rico, pero a la vez el que distribuye peor sus recursos. Y confesó el secreto del porqué, a meses de terminar su mandato, contaba con más del 70% de aprobación. La gente no me votó ni me acompañó porque fui guerrillero, porque estuve preso por incendiario. No, me acompañó porque me preocupé por la comida de los pobres, por los problemas sociales que tiene, por la falta de techo, por las enfermedades, por las cataratas de los pobres que no se pueden operar. Por todo eso, no fue por la historia. En la edición 35 de la FIL, Raúl Padilla López inauguró el evento con un discurso en el que defendió la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento. Y mandó un mensaje a las autoridades de ese entonces. Es momento de defender a los libros y a sus autores. Es momento de mostrar espíritu del cuerpo con la industria editorial, con la cadena del libro. Aquí somos escritores y lectores, voces, no sicones, y voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga. En 2022, la filóloga y ensayista Irene Vallejo y el argentino-canadiense Alberto Manguel inauguraron las actividades del Salón Literario y recibieron la medalla Carlos Fuentes. Vallejo agradeció la distinción y destacó que leer es un acto revolucionario. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Además de que uno de los grandes avances que se ha tenido es la democratización de la lectura. Que aunque la lectura y la escritura sean actividades en general solitarias, la salvación, la protección de los libros, su expansión, que haya llegado un momento en el que miles de personas puedan reunirse en esta sala para celebrar la fiesta de los libros, sin contar con todos los que asistirán a la feria, todo eso es resultado de un esfuerzo común de muchas personas que sin conocerse han luchado hombro con hombro para conseguir que todos nosotros podamos disfrutar hoy de esta esperanza.